ocurre en el mundo, tenemos que compartir esas situaciones y es que retomamos un poquito el tema de los catástrofes naturales. Las últimas catástrofes pues que el mundo ha vivido nos llevan a pensar en las víctimas, a ponernos un poquito en sus zapatos, aquellas personas que salvaron su vida pero que perdieron seres queridos, perdieron bienes y con ello obviamente la calma. Pues después de esto, después de todos estos hechos pueden presentarse lo que se conoce como un estrés postraumático. Unos expertos en la siguiente nota nos hablan de esta serie de trastornos que se puede sufrir luego de una experiencia extrema. Yo recuerdo muy bien esto, creo que todos los ecuatorianos lo vivimos unos con más intensidad, otros con menos después del terremoto en Manaví y en Esmeraldas. Un poquito podemos quizás entender a las personas que en este momento están viviendo lo mismo. Vamos a conocer más sobre el estrés postraumático. Cada acontecimiento deja huella en nuestra vida y los inesperados, fuertes y dolorosos causan síntomas difíciles de manejar por algún tiempo. Toda experiencia cercana a la muerte, cualquier evento que nos ponga en peligro tanto nuestra seguridad física o psicológica, hace que tengamos ciertas manifestaciones que son muy naturales en nuestro cuerpo y en nuestra mente. El hecho de tener mucho miedo, de tener insomnio, de tener pensamientos intrusivos sobre el evento que ya ocurrió, de querer revivirlo, de pensar que va a pasar nuevamente, de tener esa inseguridad constante que nos puede llevar incluso a una crisis de ansiedad y angustia. Esto, digamos, hasta cierto punto es natural después de haber pasado un tiempo de esta situación o evento traumático. Pero si estos síntomas se prolongan y fueron provocados por situaciones extremas como una agresión, un accidente automovilístico, una guerra, una agresión sexual, el encarcelamiento, un desastre natural, podemos hablar de estrés postraumático. Es necesario el apoyo del entorno y un profesional. Cuando ya pasa un tiempo determinado, que podemos hablar más o menos de unos tres meses después del evento o suceso traumático que le ocurrió a la persona, y sigue sintiendo esta misma sensación, ya estaríamos hablando de otro tipo de sintomatología en la cual hay que prestar mucha más atención, porque ahí estamos hablando ya de un tema de estrés postraumático, que el estrés postraumático es como una carga demasiado grande en donde ya mi aparato psicológico y emocional no puede contener la experiencia. Y por eso empieza a aparecer toda esta sintomatología dentro de mí. Lo importante es buscar ayuda, lo importante es muchas veces los familiares de las personas que están viviendo una situación traumática de alguna forma, tienden a minimizar el dolor de la persona. Es decir, claro, siempre con la buena intención. Uno persigue como familiar ayudarle y se le dice, pero bueno, mira que otras personas les han pasado cosas más graves o tú sí puedes. Entonces ese tipo de comentarios en lugar de ayudar, más bien es como que no validan la sensación, el dolor que tiene esa persona. A todos nos puede acaecer un suceso imprevisto, por eso es necesario preparar la mente para salir del shock. Es importantísimo la capacidad, el aprender a tener como un hábito de pensamiento para dar un significado apropiado a las condiciones en las que vivo. Porque tenemos que saber como seres humanos que estamos expuestos a un montón de circunstancias impredecibles que no conocemos que nos van a suceder. Todas las experiencias de la vida, absolutamente todas las experiencias de la vida, no son las que nos causan el dolor y el sufrimiento en realidad. Es el significado que le doy a cada circunstancia que vivo. Situaciones que desmoronan nuestro mundo, en las cuales hay que recordar que el mayor bien a defender es la esencia humana, capaz de reinventarse tras las más extremas situaciones.